Muy buenas chavales, hoy toca descansar un poquito de tanto Clash Royale y os voy a enseñar a hacer la bolita de Rubik es decir, con esto hacer esto no se ha notado nada de corte, ¿verdad? Subtitulado por Jnkoil 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 Bien, espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!